El cóndor andino es un ave enorme que se encuentra entre las más grandes del mundo capaces de volar. Dado su gran peso necesita algo de ayuda para mantenerse en el aire. Por ello, estas aves prefieren vivir en zonas ventosas donde pueden planear sobre las corrientes de aire sin gran esfuerzo. Es un símbolo nacional de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú teniendo un importante rol en el folclor y la metodología de las regiones andinas de Sudamérica. Nombre común, cóndor andino. Nombre científico, Vultur gripus. Dieta carnívoro. Esperanza de vida, generalmente entre 50 y 60, pero pueden llegar hasta los 75 años. Peso de 7.7 hasta 15 kilogramos. Tamaño de 100 a 130 centímetros adulto con una envergadura de las alas de 3.2 metros. Distribución. Los cóndores andinos habitan la mayor parte del oeste de América del Sur en las montañas y desiertos que van desde el oeste de Venezuela al sur hasta Tierra del Fuego. Los cóndores andinos se pueden encontrar en Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Los cóndores andinos habitan en los tipos de hábitat montañoso. Se han ubicado a alturas de hasta 5.500 metros. Prefieren áreas con amplios espacios abiertos que ayuden en la detección de alimentos. Los cóndores tienen plumas oscuras en la madurez, mientras que los juveniles son de color gris oliva y marrón, con un cuello blanco o plumaje suave alrededor de la base del cuello. También tienen plumas de vuelo blancas en sus alas cuando son adultos. La cabeza y el cuello de los adultos no poseen plumas y generalmente son de color negro a marrón rojizo oscuro. Esta calvicie es presumiblemente una adaptación higiénica, ya que así es más fácil de mantener limpia y seca su piel después de alimentarse de carroña. El pico tiene un gancho en el extremo y funciona para arrancar la carne podrida de un cadáver. Las bases de sus mandíbulas superior e inferior son oscuras y el resto del pico es de color marfil. A diferencia de muchas otras aves rapaces, los cóndores andinos machos son considerablemente más grandes que las hembras. Además, los machos tienen una cresta que las hembras no. Los sexos también difieren en el color de los ojos, los machos tienen el iris marrón y las hembras rojo. Ambos sexos tienen la capacidad de cambiar el color de la piel desnuda del cuello y la cara en asociación con el estado de ánimo. Esto se usa para la comunicación entre individuos y los machos también lo usan para exhibiciones durante la temporada de apareamiento. Las patas de los cóndores andinos son mucho menos poderosas y tienen garras más cortas en comparación con las de otras aves rapaces. Esta adaptación es muy adecuada para un estilo de vida de caminar y hurgar en la basura. El dedo trasero está menos desarrollado, pero el dedo medio es mucho más largo que los otros dedos. Los cóndores andinos confían en su sentido de la vista para detectar y localizar carroña a grandes distancias. También pueden usar señales visuales de buitres más pequeños que usan el olfato para localizar la comida. El cóndor es principalmente carroñero, pero se ha observado que cazan marmotas, aves y conejos. El cóndor carece de técnicas de caza bien desarrolladas, pero pueden perseguir y agarrar presas vivas, en cuyo caso comienzan a alimentarse antes de que el animal muera. Los cóndores andinos sostienen a sus presas parados sobre ellas, ya que carecen de las fuertes patas de agarre que se encuentran en la mayoría de las aves rapaces. El cóndor, como todos los miembros de su familia, carece de la posibilidad de canto. Los únicos sonidos que emite la especie son el siseo del recién nacido en el nido cuando se siente amenazado de una serie de grasnidos y chasquidos que produce durante el cortejo nupcial. Un par de cóndores andinos pueden seleccionar un sitio para anidar y luego posarse en él durante dos meses y medio antes de que realmente comience el apareamiento. En general, el macho comienza a exhibirse extendiendo sus alas e inflando su cuello. Su cuello, que normalmente es de un color gris rosáceo opaco, se tiña de un amarillo brillante, se acerca a la hembra con las alas extendidas y el cuello extendido. La temporada de apareamiento de los cóndores andinos varía geográficamente pero generalmente es de febrero a junio. El intérvalo de reproducción también es probablemente variable según la calidad de su hábitat y la disponibilidad de alimentos. La mayoría de los cóndores andinos no construyen un nido y ponen un solo huevo en el borde del acantilado. Los huevos son de color blanco azulado, pesan alrededor de 280 gramos y miden entre 7.6 y 10.1 centímetros de largo. Este huevo se incuba durante 54 a 58 días, después de lo cual eclosiona un polluelo. Los polluelos son atendidos por ambos padres hasta que empluman entre los seis y siete meses de edad. Los polluelos permanecen con sus padres hasta los dos años o cuando las parejas se reproducen nuevamente. Los juveniles no alcanzan la madurez sexual hasta los 6 a 11 años de edad. Ambos sexos participan en la incubación de los huevos y en la alimentación de las crías. Los sexos alternan la incubación con uno de la pareja siempre en el nido durante los primeros uno a dos meses. Los machos también alimentan a las crías con más frecuencia que las hembras. Una vez independizado formará grupos del mismo o diferente sexo. En esta especie existe la jerarquía, la misma que se manifiesta al momento de alimentarse y obedece a factores de edad, tamaño, sexo y masa corporal que determinan al más fuerte. Los cóndores andinos son monógamos y se cree que se aparean de por vida. Están activos durante el día y pasan la mayor parte del tiempo volando. Los cóndores andinos figuran como casi amenazados en la lista roja de la UICN, ya que han enfrentado importantes disminuciones de población en los últimos años. Las amenazas para los cóndores andinos incluyen la pérdida de hábitat, la ingestión de municiones de plomo y la persecución por parte de los agricultores. Incluso después de los programas de cría en cautividad y reintroducción, la tasa de reproducción lenta, una vez cada 2 a 3 años, de estas aves está ralentizando la recuperación de la población. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.